Tres elementos que nos llevaron a plantear esta investigación. Por un lado, la constatación de que estamos viviendo un momento complejo y ambivalente en relación con la desigualdad entre hombres y mujeres. Por un lado, son innegables determinados avances de los últimos años, pero también son innegables elementos de involución y de reacción patriarcal ante las transformaciones y las conquistas de las mujeres. Involuciones que suponen un incremento de violencia simbólica, como es la que nosotras hemos intentado analizar. El segundo elemento es que, en general, el espacio virtual es un espacio sociológico importante de elaboración y de difusión de creencias y de discursos acerca del sentido de lo social. Y, además, es un espacio que favorece que esas tendencias ideológicas se expresen en tanto el anonimato facilita que emerjan determinados discursos que en la superficie, en lo políticamente correcto, no aparecen. Nos servía casi como laboratorio para atender a cómo se está rearticulando el discurso machista en sociedades contemporáneas. Y, por último, considerábamos que el espacio virtual está siendo un espacio de hostilidad contra las mujeres, contra el protagonismo de muchas mujeres, acoso y violencia que se denunciaba hace poco en un informe de Amnistía Internacional, un acoso que puede limitar el ejercicio de los derechos en la participación pública de las mujeres por la sanción a la que se exponen, y somos conscientes de que nos exponemos cuando participamos con determinados discursos. ¡Gracias!